El 16 de octubre de este mes de 2023 ocurrió una de las liquidaciones más asquerosamente manipuladas de todo el mercado de futuros, del mercado cripto o sea, del criptomercado de futuros, para hacer la claridad Esta manipulación ha sido una de las más asquerosas, descaradas, infames ejercidas por ballenas y quiero empezar con esta información para que usted como usuario como inversor, sea novato, mediano o experto, amateur o junior o senior entienda que este mercado no es ajeno a la manipulación de las grandes ballenas y que actores importantes en este mercado como BlackRock, Fidelity, Vanguard ya están metidos dentro del mercado, no es que se vayan a meter ya llevan años metidos, años acumulando, años entendiendo cómo pueden hacer con este mercado lo que han venido haciendo con los demás mercados financieros Entonces, antes de meternos a fondo, no olviden suscribirse, darle un like y activar la campana de notificaciones para que se mantengan al día con toda esta información Si ustedes miran o buscan, como lo estoy haciendo acá dentro de Twitter colocando falso spot de Bitcoin ETF esa es la noticia que hizo que se disparara el precio de Bitcoin haciendo una especie de burbuja como lo vemos acá Miren este movimiento del pump and down en menos de 4 horas, de 15 minutos esta es una vela de 15 minutos el precio de Bitcoin, gracias a esa noticia de que se había probado el primer ETF en spot tuvo una subida de un total de 8.45% para luego caer y seguir en un lateral tonto en el que llevamos ya varios meses Con esta subida, las ballenas le sacaron un 11% de rendimiento a su capital Así de fácil, en 15 minutos lo hicieron y como se los vengo a contar en este video les muestro acá esta información para que usted como inversor se prepare, se eduque, indague, cuestione y no trague entero para que usted sepa en cual de los dos bandos va a estar Recuerden que siempre se los he dicho en el canal yo me considero un inversor, no un apostador Quien entra al mercado de futuros está apostando es un apostador Quien entra al mercado de spot es un inversor y esto es lo que quiero compartirles en este corto video Entonces entremos en materia ¿Con cuál te quedas? Vemos que estas liquidaciones masivas del mercado de futuros el día 16 de octubre ascienden a la friolera de 83 millones de dólares en shorts y 25 millones de dólares en loans Más de 100 millones de dólares en 15 minutos Para que ustedes tengan Realmente entre el 16 y 17 de octubre está la información disponible en Coin Glass que es de donde la tomé para que ustedes puedan acceder a ella Entonces aquí vemos como se hicieron estas liquidaciones de shorts y como se hicieron las liquidaciones de longs pelando, barriendo bobos de una manera miserable e infame Aquí podemos ver como esta gráfica que nos da CryptoQuant nos muestra como las ballenas se mueven La línea morada es el ratio de movimiento de ballenas dentro de los exchanges pero mucha gente no entiende esta gráfica y este ratio nos muestra es lo que ya se movió Entonces las grandes ballenas están posicionadas antes de dar este ataque muchísimo tiempo antes créanme y ellos vienen moviendo, haciendo estos movimientos y cuando quieren vender y liquidar y ganarse ahí fácilmente más de 100 millones de dólares en 15 minutos este movimiento ya lo tenían calculado desde hace rato no es que ahí entren y pongan sobre alerta a todo el mundo ellos ya están adentro cuando van a hacer este movimiento ya están posicionados ya están preparados ya lo tienen todo fríamente calculado y aquí vemos como se hizo esta esta masacre para que fácilmente se llevaran más de 100 millones de dólares en menos de 15 minutos como nos muestra la vela ¿por qué les traigo esta información a colación? yo sigo fiel a mi política a mis principios o a mis actuaciones rectoras como las llamo yo el mercado spot para mí es el mercado de un inversor y ahí es donde me quiero mover y quiero mostrarles cómo si uno sigue indagando revisando mirando estrategias para hacer que los bots que trabajamos con arbitraje en este caso estoy hablando específicamente del snowball bot como una estrategia en mercado spot haciendo arbitraje si puede ser efectivo y es lo que les quiero compartir muy rápidamente en el video de hoy entonces les dejo las fuentes para los que se quieren empapar de cómo fue todo este show todo partió de un tweet que se publicó a través de la cuenta de Telegram de CoinTelegraph aquí ellos salen pidiendo disculpas ya cuando la gente perdió 120 millones de dólares y a ellos ¿qué les va a importar? ya recibieron su parte y todos los bobos pelados al mercado barrido les dejo las fuentes para que lo miren no me quiero detener ahí ahí están las cifras está toda la información para que el que quiera ver y analizar encuentre toda la información de fondo la información veraz oportuna y sobre todo la fuente de la información ¿si? no es especular les estoy mostrando el origen la fuente de la información para que ustedes la vean a lo que me quiero concentrar es a contarles cómo utilizando mi snowball bot para acumular tanto Tether como estoy acumulando Tether como la nueva stablecoin que está funcionando dentro de Binance que es la First Digital USD entonces aquí paso a mostrarles estas son las cifras de el escáner que estoy acumulando Tether esta es una imagen ya les paso a mostrar en vivo el bot para que no crean que esto es una imagen maquillada con Photoshop o con cualquier herramienta de diseño esta es la imagen del escáner que está acumulando FD USD y la imagen del escáner que tengo acumulando BTC que en este momento lo tengo detenido si entonces vemos que el escáner de acumulación de BTC de 16 eventos ha completado 15 tiene uno pendiente este es el total profit este es el retorno sobre la inversión de un 0.34% y el promedio de profit por operaciones de 0.48 tiene 525 horas de operación el de First Digital USD tiene un capital de trabajo de 200 dólares ha generado 8.42 dólares con un retorno sobre la inversión de 4.21% con un profit promedio de 2.8% por operación y lleva en ejecución 90 horas con solo 3 operaciones ha generado esto cabe resaltar que las operaciones el balance per trade lo tengo ajustado en 100 dólares bueno ya paso a mostrarles esto directamente dentro del bot pero aquí lo fundamental y lo contundente lo van a ver en un momento así que quédense hasta el final para que entiendan de que les estoy hablando el escáner de Tether también con un capital de trabajo de 200 dólares está generando 9.7 dólares de profit con un retorno sobre la inversión de 4.85 y con un promedio de profit por operación de 0.6 nada mal 254 horas que eso nos da como más o menos 9 días y de esta manera o 10 días en promedio más o menos digamos que 10 días nos da 240 ahora sí un poco más de 10 días entonces esto es lo que quiero mostrarles también con respecto a las pruebas que estuve haciendo con mi propia cuenta de Binance para los que me pedían que probaran el tema de futuros quiero mostrarles esto esto es lo que se encarga de hacer el mercado de futuros endulzarnos el oído mostrarnos endulzar nuestra avaricia nuestras ganas de ganar rápido alimentarnos esa dopamina que se produce en nuestro cerebro porque vemos una cifra como esta pero al día siguiente vemos algo como esto miren entonces eso que ganamos y que nos llena de dopamina el cerebro nos dice que estamos en el lugar correcto y que vamos a forrarnos en dinero y a triplicar el dinero en menos de una semana al día siguiente o a la hora o a los 15 minutos después estamos viendo esto esto para mí vuelvo y lo repito es una ruleta rusa es una apuesta yo no soy apostador lo hice para efectos de hablar con conocimiento de causa para poder mostrarles con argumentos basados en mi propia experiencia y con conocimiento de causa que esto es así usted puede ganar en un día 60% y al día siguiente pierde 50 y otros 10 ya volvió al punto cero o sea no está haciendo nada por eso quiero mostrarles a lo que sí le dedico tiempo y me enfoco este es mi snowball bot lo estoy viendo aquí en vivo les quiero mostrar los escáneres que tengo en este momento en ejecución tengo en el número 1 el escáner de BTC en el número 2 el escáner de Tether y en el número 3 el escáner de First Digital y USD entonces si entro aquí al escáner 1 voy a mostrarles que en este momento lo tengo detenido pero les muestro las estadísticas para que ustedes vean que esto es en vivo no estoy maquillando nada en este momento hay un evento por completar que ya lo cerré porque me dio una pequeña pérdida con Lever ya se los paso a mostrar acá entonces lo detuve antes de que se esta es Lever mírenlo acá para que ustedes se den cuenta que no que no es información falsa aquí en la temporalidad de un día vemos el desplome tan absurdo que tuvo Lever también por una manipulación esta es una cheat coin que se me coló en mi en mi selección como la hice a través del comando BOL no valide y esta es una moneda de mucho riesgo que el mismo Binance la cataloga como una moneda de mucho riesgo entonces cuando cuando uno entra a mirarla el mismo Binance le avisa que esta es una moneda especulativa que tenga cuidado yo no tuve la capacidad de dedicarle tiempo a revisar eso no tuve el cuidado de mirar que estaba dentro de mi lista por un volumen exagerado que tuvo mire este token es sujeto a altísima volatilidad los médicos también se mueren esto también hay que mostrarlo como lo estoy mostrando aquí yo no soy partidario solo mostrar las cosas buenas este es un error que yo cometo también todos cometemos errores lo tengo aquí porque sé que va a devolverse entonces cerré la operación y la estoy manejando manualmente para no congestionar al bot entonces este es el escáner de Bitcoin como les digo ha generado dos mil setecientos noventa y cuatro satoshis con un retorno sobre la inversión del cero punto treinta y cuatro por ciento y con un promedio por operación de profit de cero punto cuarenta y ocho lleva quinientos veinticinco horas en operación y vamos a pasar al segundo escáner que es el de Tether está en ejecución aquí luego como lo vemos estas son las estadísticas está en línea running y el de First Digital USD también está en línea entonces vemos que el escáner de Tether ha realizado dieciocho eventos con un capital de trabajo de doscientos dólares ha generado nueve punto setenta USDT también con un balance per trade de cien dólares ahí es donde hay un clave importantísimo que es un tip que les dejo al final y ha generado un profit promedio por operación de cero punto seiscientos cincuenta y un por ciento y vamos a entrar al que realmente me tiene sorprendido gratamente que es First Digital USD este escáner para acumular First Digital USD que es una stablecoin recientemente añadida a Binance y la cual tiene cero fees cero cero dólares de fee por trading para algunos pares que es importante tenerlo en cuenta ya les aclaro cuáles son pero lo que quiero mostrarles aquí es que en un solo día realizó tres eventos a la velocidad del rayo porque quiero que vean los tiempos de respuesta treinta y siete segundos se tomó en operación en esta operación y esta ochenta y cuatro milisegundos si el tiempo de respuesta de un test que en este momento lo tengo con el servidor de BULTR en Tokio Japón me da once milisegundos de tiempo de respuesta el PIN o sea el test de velocidad ahora imagínense que en solo ochenta y cuatro milisegundos realice una operación con esta sacándole un dos por ciento de profit por eso yo sigo insistiendo en que el Snowball Bot es un bot que no tiene competidor no tiene igual en el mercado y para los que están viendo esto a futuro a mediano y largo plazo y se preparan siguen haciendo estas pruebas siguen afinando sus estrategias mirando como le pueden pasar una mejor parametrización a sus bots van a tener resultados inigualables cuando el mercado gire y tenga una tendencia alcista entonces quiero que se den cuenta ciento treinta y ocho milisegundos mire el total de esta operación tomó a BNB contra FD USD luego con con BNB con ProBUSD y luego de FD de USD pasó a FD USD aquí lo hizo con Tether y aquí lo hizo también con Tether mire estas dos operaciones son prácticamente iguales lo hizo a la una y veinticinco con treinta y tres segundos y este lo terminó y la hizo también a la una y veintiséis con diez segundos ahí está la información para que ustedes se den cuenta que esto no es cifras maquilladas datos alterados todo en tiempo real a esta operación le sacó un dos puntos cero ocho por ciento de profit y a esta un dos puntos cero cero cuarenta y siete por ciento de profit todo está ejecutándose en alta frecuencia miren si ustedes ven aquí mi configuración yo lo tengo en High Frequency está ejecutándose en modo High Frequency y ahí están el Balance Per Trade cien dólares como se los estoy diciendo voy a empezar a hacer pruebas tan pronto pueda mover otros capitales con montos superiores a cien dólares como ya lo están haciendo algunos compradores del Snowball Bot que están poniendo mil dólares en el Balance Per Trade y están teniendo resultados alucinantes esto es todo lo que quería compartirles aquí voy a mostrarles la secuencia de eventos no hay ninguno por desarrollar la estadística en tiempo real los eventos que ha realizado y estos son los coins con los que estoy trabajando si usted quiere venir aquí a Binance y mira dentro del menú de Markets se puede dar cuenta como en el mercado de Spot esto fue lo que yo analicé y por eso los invito a que los compradores de la licencia vitalicia del Snowball Bot que repito aún quedan licencias disponibles ya hemos subido de 19 a 30 quedan 20 por venderse que solo van a estar disponibles a través del canal de Telegram de Cryptonomy en la página web del Snowball Bot ya no existe esta posibilidad está solo para suscriptores del canal si usted quiere acceder a una de estas licencias vitalicias que quedan se suscribe al canal de Cryptonomy en Youtube me contacta por Telegram y nos hablamos por ese medio les decía si miramos acá dentro de las cifras gruesas de Binance y colocamos en Spot Market Tether vemos que el volumen de 24 horas de Tether contra Bitcoin es de 1.29 billones pero miren lo que pasa cuando pongo FD USD 1.64 billones hay más volumen en este momento dentro de Binance usando a FD USD que usando a Tether o usando a cualquier otra stablecoin miren contra True USD apenas son 122 millones contra BUSD apenas son 34 millones y ya los que tengan BUSD los invito a que vayan migrando porque recuerden que al final de este mes se despublica BUSD dentro de Binance entonces ya las operaciones con BUSD deben ir reduciéndolas y migrando a otra stablecoin la que sea de su elección pero esto fue lo que a mi me llamó poderosamente la atención y si ustedes se dan cuenta estoy usando únicamente en mi bot 16 coins que son las que tienen mayor volumen enfrentándose a First Digital USD con esto cierro no me quiero extender les dejo los enlaces en la descripción del video los que estén interesados en comprar las licencias vitalicias que quedan disponibles únicamente a través de Cryptonomy la comunidad de Cryptonomy me lo dejan saber los que quieran probar el balance per trade superior a 100 dólares ya hay varios usuarios que han comprado licenciamiento de esta manera y están poniendo balance per trade de 500 y hasta de 1000 dólares que es en este momento el máximo que se tiene configurado por parte del desarrollador para que haga operaciones con un balance per trade de 1000 dólares a todos ustedes muchas gracias nos vemos en la siguiente entrega un feliz día para todos los Gracias.